Prefiero que compartas conmigo unos minutos ahora que estoy viva y no una noche entera cuando yo muera. Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy viva y no que apoyes tu cuerpo sobre mí cuando yo me vaya. Prefiero que hagas una sola llamada ahora que estoy aquí y que no emprendas un inesperado viaje cuando yo ya no exista. Prefiero que me regales una sola flor ahora que estoy con vida y no que me envíes un hermoso ramo cuando muera. Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles ahora que estoy aquí y no de grandes manifestaciones cuando yo ya no exista. Prefiero que aprendas que lo que más vale no es lo que tienes en la vida, sino lo que la vida te da y sabes apreciar. Y prefiero que eleves al cielo una oración ahora que estoy aquí a tu lado y no cuando mi funeral se haga presente. Prefiero que me digas unas palabras de aliento ahora que estoy a tu lado y no un desgarrador poema cuando yo ya me haya ido. Prefiero escuchar un solo acorde de una guitarra ahora que estoy aquí, latente, y no una conmovedora serenata cuando yo no exista. Prefiero escucharte un poco nervioso diciendo lo que sientes por mí ahora que estoy aquí y no un gran lamento que no dijiste a tiempo. Por todo esto quiero decirte gracias, pero también decir perdón. Gracias por el tiempo que me has dado y perdón por no haber sabido valorarlo y haber perdido tiempo. Gracias por tu saludo cada mañana y perdón por las veces que sin querer no contesté a tu llamado. Gracias por todos tus mensajes y por contestar mis llamadas y perdón si no te regresé alguna de ellas y si con alguna de esas llamadas que no regresé te hice que te preocuparas. Gracias por decirme siempre lo que sientes y piensas de mí y perdón si no he sido lo que quieres que sea. Al final de todo solo quiero decirte gracias. Tan solo gracias por ser mi amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.